Ella me tira por la noche, me manda fotos por esta luna Y ni siquiera me conoce, pero me entienden que la voy a buscar Dígame con esa chapa, me encanta lo que me muestras, ve Dígame con esa chapa, me encanta lo que me muestras, ve No me lo que estás, no estás, ve Me vamos a buscar, a ver si es verdad Todo lo que tú pasas, vente a la cámara Eso que tú pasas, no va a ser de mañana Que tienes que irme, de la curiosidad Dime mañana